Hay un solo camino que seguir, hacia arriba. He trascendido el llamado de los reyes y sus estandartes. Hay mucho poder en las estrellas, y mucho peligro también. La joya más preciada es la que guardamos en nuestros corazones. El ascenso puede ser difícil, pero la vista lo vale. Destrúyelos con el poder de la montaña. El cielo me guía. He estado en la cima de la montaña, y en el fondo de la cloaca. Hay mucho que aprender de ambos. La belleza puede ser letal, y masculina, muy masculina. ¿Qué encontré en la cima de la montaña? Piedras, muchas piedras. Como toda gema fina, soy multifacético. ¿Ya sabes lo que dicen de las gemas grandes, no? Mis gemas no son solo escandalosas. Son fabulosas. Está bien si te impresionas. Al protector también le pasó. Soy mucho más que una cara bonita. Dos boletos para el espectáculo de las gemas. Las gemas son muy, muy, muy escandalosas. Esfúmate, y desaparece. Nunca hay un día aburrido. Bueno, no estuvo tan mal. La belleza es un trabajo bien hecho. Al final, solo nos arrepentimos de aquello que no hicimos. Es como si les hubiera caído una montaña encima. Puede que yo sea misericordioso, pero Targón no lo es. Las mejores armas son hermosas. A veces, vale la pena morir por la vida. Las estrellas eran la pregunta, y yo la respuesta. Conozco los misterios de la montaña. ¿Por qué siempre me tocan los feos? ¿Agradable a la vista? Como si no lo supiera. El protector habla a través de mí. Ya no soy el hombre que solía ser. Todos nos dirigimos al mismo inevitable final. No hay por qué apresurarse. Demacia era mi hogar, pero las estrellas son mi destino. He visto a la luz con demasiada claridad, como para temerle a la oscuridad. La montaña revela las peores verdades de nuestras almas. La vida humana es efímera, la de una montaña no tanto, pero las estrellas, las estrellas son eternas. Las estrellas me liberaron de mí mismo. Mi corazón está lleno de luz estelar, y la regalo a todos sin excepción. La montaña me mostró el camino. Vale la pena pelear por la verdad, pero más lo vale morir por la belleza. Las verdaderas gemas brillan, incluso en la ausencia de la luz. La elegancia nunca ha ganado batallas, pero no estorba. El amor es simplemente belleza cristalizada. Para ver de cerca las estrellas, tuve que escalar. Vemos belleza en las estrellas. Y ellas la ven en nosotros. Al igual que la montaña, la esperanza es eterna. Cada ser vivo es una joya excepcional. La pregunta de la montaña es única para cada uno de nosotros. El trabajo de un aspecto nunca termina. Escalemos esa montaña, ¿les parece? Nos esperan grandes desafíos. El fracaso ha sido siempre mi mejor mentor. No hay descanso para los elegidos de Targón. No, no vi estrellas. Debemos servirle a la vida. Regocíjate en el resplandor. Un pequeño regalo de Targón. Descansa tranquilo. A pelear. Hazles frente a ellos. Jamás se rindan. Por la belleza. Honren a la montaña. Siempre adelante. A subir la montaña. Vigor. Destruyan su determinación. La pelea nunca acaba. Un poco de brillo en sus ojos. Por Targón. Permítanme mostrarles algo. Las gemas son excelentes distractores. ¡Claridad! Síguenos con nuestra luz. Saluden a mis pequeñas gemas. Las gemas duelen, ¿no crees? Yo ya pagué por mis crímenes. Ahora es tu turno. Permíteme ampliar tu visión del mundo. Ya vencí a la montaña. Ahora es tu turno. El arco es de las estrellas. Al igual que su dueña. Toda estrella debe ser libre. Controla tu destino. ¿Quién diría que el aspecto de la luna sería tan hermoso? Jamás traicionaré a Demacia. ¿Qué gusto verte de nuevo, viejo amigo? No me arrodillo ante ningún rey. Sigue brillando, diamante loco. ¿Siquiera llevas pantalones? El cielo es testigo de todos tus actos. El sol no es más que un pasajero en el reino de las estrellas. ¡Ah! El aspecto que todos odian. Te hundirás en tu propia gula. Me gusta el corte de tu gema. Dicen que la belleza está en el ojo de quien la mira. Disfrutaré mandarte de vuelta al vacío. En pedazos. Libraré a este mundo del vacío. Abracen el cosmos. Hagan temblar los pilares del cielo. ¡Ah! 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 Suavemente. Un aspecto también necesita ayuda de vez en cuando. Solo por si acaso. Ilumínalos. Cuidado donde pisas. El cielo ataca veloz. Para protegerlo todo. Obedezco a la vida, pero traigo la muerte. La belleza puede inspirar nuestros corazones o detenerlos por completo. Las gemas nunca pierden su filo. Vida y belleza. Los haré trizas. Los recuerdos son mis peores enemigos. Este cristal nunca se agrietará. Perece envuelto en mi resplandor. Estas gemas no son de adorno. Yo escalé el monte Targón. Tú no. Targón llora por ti. Toda vida me parece hermosa. Excepto la tuya. La frágil belleza de este mundo debe ser preservada. Las estrellas mantienen a raya la oscuridad. La montaña resiste. No te preocupes. Aquí estoy. Creo que tienes demasiadas cabezas. Te cortaré unas cuantas. Sé que debo apreciar toda forma de vida, pero esto es mucho pedir. La corrupción del vacío está sobre ti. Nada personal, pero debes morir. El calor no funde las gemas. Bestia codiciosa. Dinero bien gastado. Una buena compra. Siempre útil. Y una de estas. Una mejora natural de gemas. Lo bello es un placer eterno. Un poco de claridad nunca está de más. Puedo ver mi montaña desde aquí. Oh, las maravillas que veremos. Rubí para el vigor. ¿Cómo decirle no a un rubí? Mi tipo de piedra. Obra de un artesano. Muy frío en verdad. La belleza congelada sigue siendo belleza. Ojalá me la hubiera llevado a la montaña. El abrazo del sol es siempre bienvenido. El abrazo del sol es siempre bienvenido. El abrazo del sol es siempre bienvenido. Algo para acentuar mis pectorales. De churima. De churima. Me queda bien. La más fina artesanía. día. Le agradezco a la montaña sus regalos. Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos. Combatir el fuego con fuego. Los acabaré con sus propias armas. Toda una adivinación. Más vale prevenir que lamentar. Las arenas de la vida. No es targoniano, pero será de utilidad. Los solari tan equivocados. Se siente bien. Nunca olvidaré ese rostro. No. La montaña crea cosas hermosas. Targon siempre me acompaña. No es que vaya a necesitar esto. Buena armadura. Mal nombre. Pongamos a prueba esta promesa. No. Mi luz nunca se extingue. No. Mi luz nunca se extingue. Gracias.